En perspectiva y con equilibrio, en El Blanco, un espacio de El Tablero Producciones, conduce Javier Blanco. Buenas noches, bienvenidos. Esta es una nueva edición de En El Blanco, aquí por Ecomedios, por el 12-20 de tu dial de AM, donde tenemos esta cita cada viernes para ocuparnos de tus problemas que son los nuestros y para analizar la información de la semana y la que viene, solo para advertirte que a esa silla le falta aceite. Digo no, ¿qué es? Para advertirte que muchas cosas las que se dicen en realidad no son tan así como se dicen, especialmente los mensajes que llegan desde distintos lugares de poder, político, económico, y que generalmente vienen edulcorados pero significan o tienen otro impacto en tu vida. Estamos en la semana posterior a las PASO, nos hicieron ir a votar a todos los argentinos para tener una encuesta fidedigna porque quedó a la vista que las que circulaban no eran fidedignas. El resultado de las PASO, bueno, ya a esta altura, bueno, todavía no se conoció el sufragio definitivo, pero estaba en marcha en la justicia electoral, pero bueno, el resultado es claramente triunfó la lista de los espacios recostados sobre la figura de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Quil, los Fernández, para decirlo de alguna manera. Los más sorprendidos por estos resultados fueron los Fernández, pero más aún los macristas, los amarillos, por decirlo de alguna manera, que realmente se habían comprado su propio relato, evidentemente. Mirá vos, qué ironía, ¿no?, del destino. Aquellos que empezaron su campaña acusando a los otros de su relato, que también lo tenían, porque el kirchnerismo en el poder tuvo su relato, intentó imponer un tipo de relato, por ejemplo, a través de 678, de periodistas pagos y de periodistas que estaban como voceros, y esta gente que decía que era lo contrario también terminó en lo mismo, tuvo sus periodistas voceros, tuvo sus medios voceros, tuvo ciertamente algún tipo de blindaje mediático, y generó esta situación de que eran ellos o los otros y que no había nada en el medio, a cualquier opción que había alternativa, la corrieron a los codazos, llámese Esper, llámese La Baña, solo para dejar el escenario para ellos contra lo que querían presentar como el mal. Y resulta que les ganó el mal, supuestamente. Les salió muy mal, y el resultado obviamente lo pudimos observar en la lamentable conferencia de prensa que dio el presidente el lunes, donde salió... Bueno, conocimos al Macri auténtico, así cabrero, enojado. Hoy Martín Redrado, el expresidente del Banco Central, en los tiempos de Cristina, aquel que se tuvo que ir peleado con Cristina cuando Cristina quería manotear las reservas, que de hecho las manoteó, hoy dijo que Macri dio la orden de dejar correr el dólar el primer día, el lunes, cuando el dólar se disparó muy fuerte, precisamente un poco para leccionar a los votantes como diciendo, bueno, querían esto, querían dólar alto, querían... No se olviden que Alberto Fernández venía diciendo eso, están reprimiendo al dólar. Un poco para leccionar a los votantes. Lo que queda claro y lo que nadie te dice acá, es que los que estamos en el medio del sándwich somos los ciudadanos. Más allá de que vos estés contento porque por ahí votaste del lado ganador y estás ilusionado, o más allá de que estés enojado porque votaste del lado perdedor y estás recaliente. Más allá de eso, la realidad es que los políticos juegan con nosotros y juegan con nuestra vida, juegan con tu angustia, juegan con tu angustia. Las PASO son primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. Fueron que esas reglas de juego fueron fijadas por estos partidos y por estos políticos de ahora, que tendrían que haber ido a esta contienda electoral para dirimir liderazgos internos, no para dirimir liderazgos con el resto. Es decir, Fernández tendría que haber tenido un rival interno, Macri tendría que haber tenido un rival interno, Lavagna también, pero todos... Esper, bueno, pero Esper es un espacio más nuevo, no le podemos caer con eso al resto por ahí. Lo mismo que a nos, no le vamos a caer al resto con eso. Por ahí la izquierda, pero la izquierda no es muy de votar, digamos, internamente, aunque se han encuadrado democráticamente en los últimos años muchísimo más que los partidos tradicionales, respetando las reglas. ¿Y qué hicieron? No, los políticos sacaron a relucir su dedo porque todos ellos se creen muy importantes, se creen que pueden dominar tu vida y de hecho lo hacen, y se autoeligieron, se colocaron en las fórmulas, Cristina por un lado, ay, no voy de primera, voy de segunda, el otro que, ay, no, a mí no me pueden, Marcos Peña, ese payaso que hay en la jefatura de gabinete, ese inútil total que se ha demostrado ya, diciendo, no, el presidente, como es presidente, no puede competir con nadie. ¿Desde dónde sacaste esa regla, hermano? ¿Desde dónde? Entonces levantá las pasos y nos ahorrábamos 4.000 millones de pesos, porque si lo único que querían era una encuesta fiable, si hubieran ahorrado mucha más guita, y hubieran dicho, no, queremos hacer una encuesta más fiable para saber qué pasa. Entonces, ¿qué nos metieron? Nos metieron en una dinámica muy complicada, que es esta que vivimos esta semana, donde ganó apabullantemente el candidato que decía que el dólar estaba pisado, y el dólar se fue al carajo. Y lo que sabemos es, bueno, porque, digamos, él cree que esto lo beneficia a él, en realidad, si realmente se le toca ponerse el traje de presidente dentro de 6 meses, es, te quiero ver si te toca arrancar sin reservas otra vez, te quiero ver, Alberto, así que cuidado con esa situación. Por algo te mandó al frente a alguien que no sabe gobernar sin recursos, que es tu compañera de fórmula. Y pasó lo que pasó. Y el otro que aparentemente, según dice Redrado, y ojo que yo le creo a alguna de esas cosas, porque, por cosas que, por, digamos, yo soy periodista de economía y tengo alguna fuente, o algo de eso hubo. Y entonces tenemos un dólar a 60 y ahora una inflación otra vez galopante, y una ola de remarcación de precios que seguramente vos estás padeciendo. No sé si lo han notado. Inclusive atisbos de desabastecimiento en algunos lugares. Totalmente, pero desde lo más mínimo, digamos, en cualquier rubro que se te pueda ocurrir. No sé, farmacia, lo farmacéutico, yo que hago repostería en todo lo que son las, el packaging, todas esas cosas faltantes. No, pensé que ligaba la farmacia con la reportería y no sabía para dónde. No, 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 digo, en los comandos que estuve... Sí, estabas enumerando, digamos. Sí, me ha pasado. ¿Tenés? No, no, lo que pasa es que estamos con falta y como no saben los precios a los que nos van a vender, no tenemos. Sí, bueno. Así, bueno, así estamos, digo, en varios rubros. O me ha pasado entrar a locales y, de todos los precios que ves acá, agregale un 20%. Eso me han dicho hoy en un local que entré, multirubro. Bueno, está bien, entonces veía el precio y iba calculando mentalmente cuánto era el 20% de ese monto. Es que jugaron, jugaron con eso. Se disparó el dólar 33% en tres días, en menos de tres días. Estuvieron jugando en el Titanic tres días y, mientras tanto, la angustia de la gente, porque estamos en un momento donde esa clase, digamos, estamos a punto de entrar en una espiral inflacionaria que puede terminar muy mal. Puede terminar muy mal. Nosotros tenemos historias de hiperinflaciones y tenemos historias... No jueguen más, muchachos. No jueguen más. No son serios. Ya sabemos que no son serios. Bueno, algunos nos dimos cuenta, otros parecen que no, pero es problema de cada uno. Pero no jueguen más con nosotros, porque la gente que juegan, tanto los que tuvieron el voto a favor como los que tuvieron el voto en contra, con la gente, sean mucho más moderados en su... En este momento, donde Argentina tiene un sistema de apertura total, casi total, de su cuenta de capital, los movimientos financieros nos afectan muchísimo a la economía. Porque no tenemos una moneda. Porque la destruyeron ustedes. Ustedes la destruyeron. Ustedes en los últimos años destruyeron la moneda. Nos quedamos sin moneda gracias a ustedes. Y sin embargo, siguen jugando. Y siguen... Y ahora encima, lo que vemos es... Después, Alberto intentó moderar su discurso en los últimos días, pero claro, hay varios que se le quieren candidatear, porque eso también pasa en la Argentina. Se ofrecen como solucionadores y se ofrecen a través de títulos en los medios y con referencias para caerle bien al candidato para ver si lo llama para... Y le da un cargo, viste, después. A futuro. Y la reacción después de su calentura del presidente fue empezar a dar todo lo que le decían que le proponía la oposición que dio y él no daba. Pero con un sesgo que todas las medidas paliativas apuntan a la clase media porque él aspira a recomponer su vínculo con la clase media y en su... no quiero decir lo que pienso, su ensoñamiento cree que todavía puede ser competitivo. Yo creo que está equivocado. Hace rato que creo que está equivocado y que ha quedado demostrado que está equivocado y que viven en una burbuja, pero bueno, creo que se vuelven a equivocar. El problema es que viven en la burbuja pero la financiamos nosotros. La pagamos todo el tiempo los argentinos, los ciudadanos, los que trabajamos, los que pagamos impuestos. y ellos se mantienen en su gran vida. Viven en Palermo, en Recoleta, en Re... No, en Palermo no. Viven en Recoleta, en Puerto Madero, en... Es así. Pero bueno, algunos queremos creer que algunos dicen una cosa y otros dicen... Solo por lo que dicen son diferentes. Hay que verlos actuar. Hay que verlos actuar. Ojalá actúen con responsabilidad. Ojalá actúen con responsabilidad de aquí en más porque estamos en un momento complicado. Es un momento complicado. Argentina viene desde 2011 oficialmente no ha crecido la economía argentina. Perdimos. Nos hicieron... No perdimos. Nos hicieron perder por su tozudez y por su egoísmo total porque los subnegocios lo defienden. Pero la política, digamos, el pensar en todo se le va muy... Ocho años. Desde 2011 la economía argentina está parada en el mismo lugar. Y tenemos más pobreza, más gente fuera del mercado laboral, la moneda absolutamente más vilipendiada porque ya nadie nos cree. Y tienen razón. Y tienen razón. Ojalá florezca aparezca la cordura ojalá este tránsito de campaña que en realidad va a empezar porque ¿cuál es el problema de haber transformado las PASO en una virtual primera vuelta? Y se generó este vacío de poder donde el poder lo tiene quien no tiene el poder formal porque no tiene ni siquiera está electo Alberto Fernández. ni siquiera está electo. Entonces no tiene nada. Él tiene que confirmar todavía esto que es una pantomima digamos costosa además cuatro mil millones de pesos todavía lo tiene que confirmar en octubre. Y el que tiene el poder real no tiene poder. No se le... Es como los cuentos de la magia se quebró le sacaron el hechizo se quebró el hechizo y ya digamos al que aún a los que le parecía un personaje interesante les empieza a parecer digo solo falta escuchar algunos de los periodistas que iban para ese lado digamos lo crítico que han sido en los últimos días mis muchachos a mí me daría un poco de vergüenza que yo qué sé yo no sé pero bueno hay gente que da así vueltas así en el aire este muy rápidamente bueno hoy vamos a analizar una de las medidas que anunció precisamente el presidente Macri en los últimos días que es la rebaja al IVA en los medicamentos iba a decir perdón en las canastas básicas básicamente básicas básicamente con alimentos que hiciste si me parece entonces ahí quedó vamos a analizar esa medida porque son medidas bien populistas pero que pueden no ser tan efectivas hoy vamos a escuchar a alguien que lo venía planteando vamos a analizar la letra chica de eso no porque vos decís si quito el IVA a determinadas cosas cuánto cuánto debieran bajar los precios y el IVA cuánto es un ya no me acuerdo más de un bueno en algunos productos de la canasta básica es la mitad 10,5% pero a nivel general es 21 entonces uno tiende a pensar bueno si sacaron el IVA tienen que bajar 10,5% y 21 pero cuidado porque es en el final de la cadena y entonces ese efecto bueno vamos a claro si todo todo lo primario o sea todo lo que antes está antes de eso no lo pueden bajar entonces cuando llega a góndola por decirlo de alguna manera cuando llega el producto ojo que no es que va a bajar el producto tanto en realidad es para que no suban más porque han empezado a subir por lo que hablábamos antes por lo del dólar en estas condiciones bueno nos queda lo que queda lo que queda claro es además que si si la economía tenía un atisbo de ordenamiento porque en la semana se conoció el dato de inflación y tuvimos la menor inflación es una inflación altísima 2,2% en agosto pero paradójicamente era la menor en casi 2 años y pico para Argentina mirá la locura en que estamos metidos la locura y chat ni siquiera claro porque nadie le dio bolilla al dato porque es una foto muy color sepia de esas viejas así como cuando ves los bañistas en Mar del Plata con los trajes de así a rayas y los voladitos y todo eso es así y eso fue a agosto de perdón fue julio la inflación de julio esa es la Argentina que tenemos gracias a estos políticos de cuarta que tenemos pero bueno es lo que nos toca ojalá se den un baño de cordura en los próximos días y podamos tener un tránsito hacia las elecciones para que la gente no vote más no tenga la sensación de seguir votando condicionadamente qué es lo que intentan en algún caso recrear por ejemplo ahora el oficialismo cuando dice ves que porque votaste a esto saltó todo al carajo qué sé yo dejen que la gente vote como quieran sean democráticos en serio en el ejercicio de la democracia vamos a ir mejorando inevitablemente en algún momento así que basta de estas chicanas basta de estas cosas des un baño de humildad y de sensatez por favor y ojalá que el tránsito hacia las elecciones sea lo menos complicado posible esa es la propuesta para hoy después la segunda parte de la propuesta no la sé ni la conozco yo tampoco así que le vamos a preguntar a Pili misterio pero bueno mientras tanto antes de ordenarnos Belén contanos cómo estamos en materia de bárbaro tiempo y cómo se prevé un adelanto de cómo se prevé para el fin de semana porque vamos a festejar el día del niño sí con juguetes con regalos o sin nada está difícil ¿no? la situación para muchos sin nada lamentablemente bueno ahora en estos hoy tuvimos un día primaveral calculo que lo habrán notado no sé aquellos que salieron yo salí muy temprano de mi casa recontra brigada y de repente no sabía si estaba en esas películas que decís pero esto es la primavera es el invierno es el otoño ¿qué es? porque está en remera ¿cuánto fue la máxima? llegó a 20 21 una cosa así sí sí se notó se notó se sintió sobre todo si estabas al solcito pero eso trae consecuencias porque hoy está así y mañana ahora tenemos una temperatura actual de 15 grados pero mañana se van a venir las lluvias mañana sábado una mínima de 12 grados una máxima de 19 con tormentas lluvias y tormentas por la mañana por la tarde y hacia la noche recién va a ir abriendo un poco y mejorando qué feo bueno después me vas a contar el domingo y aparte fin de semana largo ¿no? ah tenés razón si me había pasado fin de semana largo vamos a ordenarnos vamos a cumplir con los avisadores y volvemos elegí digital y paga menos obtení un 20% de descuento en los impuestos inmobiliario automotor y embarcaciones deportivas conoce más en arva.gov.ar arva agencia de recaudación buenos aires provincia tu esfuerzo transforma a ellos les gustan los regalos a nosotros sus sonrisas por eso este día del niño disfruta lo más con beneficios Credit Cop el jueves 15 y viernes 16 de agosto con tus tarjetas Cabal Credit Cop tenés 25% de ahorro y cuotas en los mejores comercios y si cobras tu sueldo en Credit Cop 30% de ahorro todo sin tope de reintegro tenés Credit Cop tenés quien te acompañe Banco Credit Cop Cooperativo la banca solidaria promoción destinada a la cartera de consumo ejemplo de reintegro en un consumo de 12.000 pesos se reintegrarán 3.000 pesos o 3.600 pesos si acredita sus saberes en el banco sin tope de reintegro consulte comercios adheridos cantidad de cuotas y condiciones en www.bancocreditcop.com cada vez que me preguntan en qué invertir lo primero que pienso es tranquilidad y rentabilidad por eso la mejor alternativa es invertir en un plazo fijo y Banco Colombia siempre tiene una de las mejores tasas del mercado antes de decidir dónde invertir averigua cuánto te paga Banco Colombia querés ganar más con tus ahorros dale entra en www.plazofijocolumbia.com y descubrí tu mejor inversión Banco Colombia tu primera opción cartera de consumo para más información sobre las tasas vigentes modalidades y condiciones ingresa en www.bancocolumbia.com si te queda corto el sueldo o largo el mes nosotros podemos ayudar a organizarte cobra tu sueldo en Banco Galicia y pedí un adelanto de sueldo desde Online Banking sección préstamos es muy fácil y se te acredita en el momento conoce más en Banco Galicia punto com cartera de consumo préstamo adelanto de sueldo solo para clientes Galicia para más información consulta en www.bancogalicia.com ICBC Comercio Exterior la potencia para hacer del mundo su negocio porque somos los únicos que realizamos misiones comerciales enfocadas en sus necesidades porque tenemos ICBC Multipay Comercio Exterior la mejor plataforma multimoneda paperless y mobile del mercado conozca más en comex.icbc.com.ar ICBC es una sociedad anónima bajo la ley argentina sus accionistas limitan su responsabilidad al capital aportado Grupo Petersen desde 1920 construyendo el país planificas un congreso convención encuentros de familias o simplemente unos días en un relajante spa a metros del mar pensá en RCT 230 departamentos con cocinas equipadas 1200 plazas en un predio de casi 5 hectáreas con una frondosa con una frondosa arboleda spa dos amplios balnearios en la playa con acceso exclusivo salón comedor dos restaurantes y uno tercero frente al bar una pileta cubierta semiolímpica más otras dos descubiertas espacios para niños cine teatro para 300 personas dos megasalones de usos múltiples para más de 600 personas cuatro ofes anfiteatro varios quinchos de libre acceso estacionamientos propios oficina bancaria RCT demasiados atributos para un solo aviso elegí digital y paga menos obtení un 20% de descuento en los impuestos inmobiliario automotor y embarcaciones deportivas conoce más en arva.gov.ar arva agencia de recaudación buenos aires provincia tu esfuerzo transforma en telecom seguimos invirtiendo en la mejor tecnología para brindar soluciones integrales que hagan plena la vida digital de las personas los hogares las empresas y las ciudades telecom argentina 3 2 1 play llegó Movistar Play ahora los que somos Movistar tenemos series y películas gratis para ver donde sea si tenés internet Movistar o plan móvil solo tenés que descargar Movistar Play es gratis dale play a disfrutar Movistar elegí todo válido del 1 del 3 al 31 del 8 del 2019 más info en movistar.com.ar barra Movistar Play un banco diferente banco hipotecario rofex innovación continua al servicio del mercado de capitales citi la institución financiera más global del mundo desde 1914 acompañando el crecimiento del país elegí digital y paga menos obtení un 20% de descuento en los impuestos inmobiliario automotor y embarcaciones deportivas conoce más en arba.gov.ar arba agencia de recaudación Buenos Aires Provincia tu esfuerzo transforma Bueno habíamos dicho una de las medidas de reconciliación que ideó el presidente Macri con el electorado fue la eliminación perdón pero estoy haciendo ruido con el... auricular auricular así es la eliminación de del impuesto al valor agregado en determinados productos básicos para el pan la leche aceite de girasol aceite de mezcla pastas secas arroz harina de trigo polenta rebozador pan rallado yerba mate mate cocido té y conservas hortalizas y legumbres yogures y azúcar esa es la lista que se dio a conocer algunos claro tienden a analizar linealmente esta esta medida y se ilusionan con una rebaja de los precios porque bueno dicen algunos por ejemplo algunos de estos no tenían el IVA del 21 sino el IVA recortado del 10,5 pero bueno es una quizás el 10,5 o el 21% es una cantidad importante pero veremos si esto es así para tratar de dilucidar si puede tener o no ese efecto estamos en comunicación con Julián Folgar que es economista de la Universidad de Buenos Aires buenas noches Julián ¿me escuchás? Sí ¿cómo estás Javier? ¿qué tal Julián? ustedes habían obviamente te convocamos porque circuló en las últimas horas un recordatorio que creo que tu colega Oscar ese trángulo lo hizo circular en las redes donde precisamente hablaban de aquellas medidas que suenan bien o que tienen pueden tener buenas intenciones pero los efectos pueden no ser los deseados contanos ¿qué puede pasar con esta rebaja del IVA? ¿llega el impacto al consumidor final? ¿puede ilusionarse con una rebaja de precios? Sí mira primero te agradezco el llamado lo que nosotros un poco ponemos en el artículo que es paradójico porque lo escribimos hace ya dos años si no me equivoco fue por una propuesta de otro partido político que en su momento hicieron y lo que decimos ahí es bastante sencillo para cualquiera que esté más o menos en tema digamos de teoría tributaria digamos de finanzas públicas es que te diría que hay dos cuestiones técnicas y una más de experiencia internacional las dos cuestiones técnicas tienen que ver con que primero sería muy difícil de controlar digamos que una rebaja a tasa cero para la última etapa que sería la etapa de comercialización efectivamente baje el 21% del precio porque habría que controlar que todos los comercios y todas las cadenas de pago digamos estén efectivamente haciendo la rebaja de los insumos que utilizaron para el producto al cual le están haciendo la rebaja un ejemplo sencillo el tipo que vende pan vos tenés que confirmar digamos que el crédito o el débito fiscal que tenga de la harina que usó antes fue para el pan y no fue para una torta que uno no está entre los productos que están seleccionados ¿me entendés? entonces generan muchísimos incentivos a que obviamente todos los comerciantes empiecen a jugar con el crédito y el débito fiscal obviamente es una estructura muy compleja con el fin de tributar a declarar tortas digamos antes que pan exacto entonces se genera una complejidad de administración tributaria enorme que obviamente digamos no estamos listos como para poder afrontar digo listos como como país para hacer semejante fiscalización tributaria de hecho esa es una de las buenas características que tiene el IVA que el IVA si funcionase bien y fuera totalmente homogéneo se autofiscaliza porque el tipo que vende está preocupado por tener el débito el crédito fiscal del anterior y el otro o sea se genera los mecanismos virtuosos para recaudar así entonces ese es un aspecto técnico el segundo aspecto técnico es que si uno quiere proteger a los sectores vulnerables con esto la verdad que lo que hace si se diera si se diera que puede que baja el precio a todos los alimentos por igual está beneficiando a toda la población al mismo tiempo y posiblemente uno como hacedor de política no quiere eso o no necesariamente quiere eso porque le voy a bajar el precio de los alimentos a los sectores más pudientes ¿se entiende? entonces como como medida redistributiva tampoco porque puede haber Menem te diría porque puede haber niños chicos niños ricos que tengan tristeza es un chiste obviamente es un chiste pero si claramente es regresiva decís vos claro es una medida que desde ese punto de vista también es muy tirada de los pelos y la tercera cuestión que es más de experiencia internacional es que esta cuestión de bajar el IVA para determinados alimentos esenciales y demás es un tema histórico que ya se trató muchas veces en nuestro país y en otros países también y está el caso más referencial que es el de México que ha ido por ese camino hace ya muchos años y al final del día lo que terminó ocurriendo es que tienen un desbarajuste de las cuestiones de tasa cero en muchos productos y lo que pasa es que recaudan menos termina pasando de que terminan recaudando muy poco de ese impuesto y el efecto termina diluyéndose entonces la teoría lo que te dice es que si vos querés hacer una medida de política redistributiva recauda todo lo que tengas que recaudar de la mejor manera con el IVA y después transferir el dinero de manera directa a quienes vos quieras hacerlo nosotros contamos con un mecanismo bastante efectivo que es la asignación universal por hijo que digamos está muy bien muy bien targeteada digamos así como para los sectores más vulnerables a los que uno quisiera ayudar entonces por eso tío me parece que de todos esos aspectos la verdad que la queda un poco la medida Julián vos mencionabas la experiencia mexicana ¿podés describirla levemente? La experiencia de México no, sí la experiencia de México es que ellos en realidad tienen desde hace ya muchos años por eso no es una medida que dijeron hace dos años bajamos al 0% ellos tienen una tradición de tener muchos productos ya con tasas reducidas o con tasas cero ¿está bien? entonces lo que siempre marcamos cuando damos el ejemplo de México es que haber entrado en ese andarivel digamos de empezar a reducir tasas de determinados productos de IVA lo complicado es que después es muy difícil volver para atrás ¿entendés? entonces por ejemplo en este caso lo que nos preocupa para el caso de Argentina no es tanto la medida per se porque la medida dura dos meses de transitoria supone que en diciembre se termina pero lo que nos preocupa es que él lo va a remover a eso ¿me entendés? porque alguien tiene que venir en enero y tiene que subir básicamente el IVA de los alimentos con lo cual eso es bastante controversial y como eso no se puede hacer el ejemplo es lo que te decía de México que no lo pudo hacer y termina digamos recaudando mucho menos impuestos del que podría y eso es un problema vos crees que ahí en el diseño de esta medida hay torpeza o hay intencionalidad política digo por lo que vos planteás es una medida absolutamente temporal un parche y planteada además con una con un lapso de por un lapso de muy temporal de 90 días que es hasta que termine el gobierno una cosa así para simplificarlo y es cosa del que viene va a tener que prorrogarlo y si es por eso desfinanciarse o va a tener que decir lo pongo y me tengo que bancar que los precios suban porque en realidad vuelvo a la situación anterior a la que cuando en realidad tampoco es muy esperable que ahora bajen en esa proporción si después tendrían excusa para subir ¿por qué se hacen estas cosas? No, y aparte una cuestión adicional que por ahí se me pasó antes que cuando uno hace este tipo de medidas aun suponiendo que lo pudieras hacer supongamos que un segundo que pudieras que tenés todo el control como para hacerlo en un contexto de alta inflación como el que estamos viviendo es imposible que podamos digamos dimensionar cuál va a ser el impacto concreto digamos hoy el precio de las cosas realmente uno no sabe cuál es el precio de las cosas yo no sé si algo que cuesta 121 después de esta medida va a costar 100 por ahí va a costar 120 y metiste la medida y ni te diste cuenta en el medio que pasó es que va a pasar eso porque ahora esta semana vivimos una remarcación de precios lamentablemente yo cuando hice la apertura precisamente contaba eso de cómo juegan con la gente y en esto incluso a todos los políticos el salto del dólar jugaron con el dólar uno diciendo que estaba atrasado y lo estaban pisando el otro soltándolo por calentura después de cuando le votaron en contra 33% y después en una economía que no tiene ancla el único ancla es el dólar hoy y que la han dejado sin moneda precisamente y no es solo competencia de este gobierno sino de los anteriores no tenemos moneda y hacen juegan con estas cosas y nos pasa esto que enseguida empiezan a remarcar y ahora que el dólar dio 9 bajó 9% aunque forzado porque lo que vimos en realidad no fue un repliegue muy de mercado no fue de mercado sino forzado por ventas que le forzaron a los bancos ya los precios te remarcaron todo se escuchó un ruido raro atrás tuyo ¿dónde estás? ¿cómo? perdón que se escuchó un ruido muy raro atrás tuyo no porque estoy acá en la calle y acá pasó un avión por arriba mía ah temíamos por vos por eso no no tranquilo me sonó frenada de auto y dije este está cruzando no estoy acá hablando por celular bueno ¿qué es lo que ves vos si podías simplificar más allá de la medida vos sos economista y te dedicás a qué? ¿qué estudias? me dedico a la macro de la política fiscal sobre todo a macro pero sobre todo a la política fiscal bueno los temas de política fiscal de gasto y de peso vamos por ese lado entonces en costo este paquete de medidas el gobierno habló de las primeras de 40 mil millones de un impacto de 40 mil millones y de esta no dio ¿cuánto cuestan estas medidas? ¿y cómo se financian supuestamente en el esquema de este gobierno? de esta medida ya se difundieron algunos números estaría en torno a los 10 mil millones de pesos con lo cual sumada a las medidas del miércoles estaríamos hablando de cerca de 50 mil millones de pesos de acá a fin de año si me preguntás en términos de costo fiscal la verdad que te diría que no es lo que más me preocupa insisto no es lo que más me preocupa el costo fiscal de esto es relativamente menor vos tenés que tener en cuenta que si bien el costo fiscal es el que te acabo de decir también tenés que considerar que de acá a fin de año la inflación evidentemente va a ser más alta y al ser más alta vas a recaudar más entonces la mayor inflación en el corto plazo al fisco le conviene entonces de alguna manera se podrían llegar hasta ir a compensar entonces por eso digo desde corto plazo no es lo que más me preocupa el costo fiscal insisto lo que me preocupa es esta cuestión de poner parches de corto plazo que quedan para siempre y de eso en Argentina tenemos experiencias y muchas digamos de impuestos que se han puesto con una emergencia y han quedado 20 años etcétera el impuesto al cheque creo no sé podemos mencionar no sé cuánto de eso pero yo me acuerdo pero seguro el impuesto al cheque a salida de la crisis de la convertibilidad las retenciones en su momento también hay varios digamos entonces te diría que eso es lo que a mí más me preocupa y después analizando digamos cualitativamente las medidas ahí ya no te puedo decir mucho me parece que tiene más que ver con la cuestión política que económica pareciera ser más una solución electoral que otra cosa pero no no puedo decírtelo esa parte ya me me escapa si una parece como está cejado el paquete parece precisamente apuntar a recuperar cierto favor de un sector del electorado la última qué expectativas tenés la Argentina aguanta cuatro meses más de con corrida inflación alta qué impacto puede tener eso en términos de empleo y en términos de actividad porque hasta acá pensábamos bueno este es otro año perdido pero pensábamos en una recesión que iba a costar un punto y medio el PBI ¿de ahora? es una gran pregunta sí mira por ahí por mi por mi sesgo digamos de analizar las cuestiones fiscales yo estoy verdaderamente preocupado por la cuestión por la cuestión fiscal básicamente por por el calendario de pagos que tiene este gobierno o sea que tiene el Estado argentino cualquiera sea el gobierno que esté en los próximos meses y verdaderamente considero que la situación es delicada es delicada y que depende casi te diría absolutamente de cuestiones en el corto plazo políticas digamos de que vuelva un poco la racionalidad entre las partes y que se vuelva algún tipo de confianza en los mercados porque Argentina lamentablemente necesita mucho financiamiento todavía necesita y va a seguir necesitando mucho financiamiento externo e interno también y hoy en las condiciones actuales que vos acabaste de mencionar la verdad que el refinanciamiento de las deudas de corto plazo las famosas letes que habrán escuchado que todos escuchan todos los días y las lecaps y las lecaps y todos esos instrumentos el refinanciamiento que es cada uno y que se solicitan o cada dos semanas eso si la gente digamos por su propia voluntad no renueva como se le dice el mercado pero al final del día son personas digamos que no renuevan esos instrumentos la verdad que ahí empieza a haber un cuello de botella en términos de financiamiento para el gobierno que no ni siquiera te diría que es para el año que viene podrá ser incluso para este entonces por eso te digo que me preocupa desde ese punto de vista de que traten de primar la racionalidad entre las partes y bueno que traigan un poquito más de confianza a los mercados desde ese punto de vista ¿no? Yo abrí el programa diciendo exactamente lo mismo pidiendo racionalidad y coincido plenamente Julián ha sido un gusto conversar contigo seguramente en algún otro momento leí yo lo había leído me parece esto ustedes lo sacaron en su momento por una propuesta del Frente Renovador creo ¿no? Sí, sí por eso te decía al comienzo de la charla que es gracioso porque fue una propuesta del Frente Renovador y que encima hoy me acaban de entregar porque con todo esto de la nota se armó bastante revuelo y me mandaron justo un screenshot digamos de la plataforma política del Frente de Todos donde también proponían eso con lo cual parece haber un apoyo bastante amplio de la dirigencia en una medida que al menos los especialistas no la por eso te digo estamos estamos en una porque inclusive hoy Alberto Fernández contradijo su plataforma su supuesta plataforma diciendo no esto está mal porque qué sé yo y Sica el ministro Sica le recordó pero si vos lo tenés en la plataforma pero bueno estamos en un nivel de locura en la Argentina que pasan estas cosas pero mientras ellos juegan miles de argentinos sufren ese es el problema y eso es lo que pierden de vista y eso es lo que me preocupa y por lo que veo también te preocupa a vos gracias Julián así es no gracias a vos por la charla vamos la radio somos tu voz vamos con eco siempre la verdad y la mejor información ay pero qué tarde qué se me hizo me tengo que apurar porque si no no llego no llego no llego no pero seguro qué problema bueno vamos a encontrar una solución bancame ahí que en dos minutos estoy con vos bueno vos ahora te tenés que ir sí pero yo quiero hablar de esto ahora cuando llegue a casa te llamo tres de cada diez muertos en el tránsito son peatones cruzás siempre por la senda peatonal o esquina respetando los semáforos allí todos los vehículos deben darte prioridad luchemos por la vida descarga gratis de tu celular la aplicación e-commerce podés escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video búscala y bajate la aplicación ecomedios podés vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar conéctate con nosotros twitter arroba ecomedios 1220 bueno estamos al aire decíamos fin de semana largo fin de semana largo por el feriado del la conmemoración del fallecimiento del general José de San Martín el denominado padre de la patria un militar de una capacidad estratégica enorme muy singular para la época un hombre que le debemos un montón de cosas vos decías que va a haber un homenaje de hay 54 bandas militares van a homenajear en todo el país al general José de San Martín esto está organizado por el ejército y se van a presentar estas bandas en distintos puntos en esta conmemoración de al aniversario 169 del fallecimiento te puedo decir algunas son un montón en la ciudad y provincia de Buenos Aires a las 15 horas por ejemplo el regimiento de granaderos a caballo se va a presentar en la plaza San Martín el regimiento de artillería uno en San Isidro en el partido de 3 de febrero perdón el colegio militar de la nación todos en el mismo horario hay en todos lados en San Miguel en Quilmes en San Martín después tenemos en el interior de la provincia de Buenos Aires absolutamente en todos lados hay un mapita acá en la página que tengo con todos los puntos del país donde se va a estar conmemorando el aniversario del fallecimiento de San Martín con estas bandas militares haciendo honor por este día me quedé pensando San Martín yo dije un político un militar me quedé pensando la última parte me van a corregir pero es el primero que muestra un poco el sino de esta cuestión argentina que es uno de nuestros grandes que después se va al destierro por este precisamente por las internas acá las luchas intestinas esa clase de cosas y termina muriendo en Francia después bueno pasó con otros más con miles más pero y un hombre que no solo se preocupó por la liberación de de su nación claro por expulsar a los que lo habían formado como militar porque en realidad él se formó en España de aquí del río de la plata sino que Chile Perú Perú y que tuvo la grandeza de de ir al encuentro de otro gran libertador que es Bolívar claro este precisamente a esos dos se le debe en esta parte del globo muchísimo por lo menos le debemos muchísimo lo que estamos felices de tener una patria digamos y nos sentimos representadas en ella con todas las imperfecciones que tiene y con todas las calenturas que nos provoca Alberto nos está escuchando le vamos a mandar un saludo desde Almagro y dice lo que necesitamos es eso un verdadero patriota sí totalmente sí y hace mucho tiempo lo necesitamos y hace mucho tiempo no lo tenemos qué iba a decir bueno pero además es día del niño el domingo sí del niño de la niña no voy a decir de niña no no por ahí no de la niña sí y yo voy a dar lugar a mi pibe interior escuchando esto que siempre me encantó y me representaba de cuando cuando yo era chico esta vuelta es redondilla con cinco medias hicimos la colota y aquella cinta perdimos por un gol una perrita que andaba abandonada pasó a ser la mascota del cuadro que ganó pantalón cortito bolsita de los recuerdos pantalón cortito un solo tirador dice el abuelo que los días de brisa los ángeles chiquitos se vienen desde el sol y bailotean prendido a las cometas flores del primer cielo caña y papel color pantalón cortito bolsita de los recuerdos pantalón cortito con un solo tirador media galleta rompiendo los bolsillos palito mojarrero saltitos de gorrión los muchachitos de toda la manzana cuando el sol pica en pila se van al cañador pantalón cortito bolsita de los recuerdos pantalón cortito con un solo tirador yo ya no entiendo que quieren los vecinos uno nunca hace nada de igual más resongón la calle es libre si queremos pasarlo corriendo atrás de la luz llevando el andador pantalón cortito bolsita de los recuerdos pantalón cortito con un solo tirador bochón de amor patrón de la vereda te juro no te pago aunque gane el matón dos dientes de leche me costaste gordito la soba de la vieja pero te tengo yo pantalón cortito bolsita de los recuerdos pantalón cortito pantalón cortito con un solo tirador fiesta en los charcos cuando para la lluvia caracoles y ruanas y niños a jugar el viento empuja botecitos de astraza lindo haberlo vivido para poderlo cantar pantalón cortito bolsita de los recuerdos pantalón cortito con un solo tirador chiquillada 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 y embarcaciones deportivas conoce más en arva.gov.ar arva agencia de recaudación buenos aires provincia tu esfuerzo transforma a ellos les gustan los regalos a nosotros sus sonrisas por eso este día del niño disfruta lo más con beneficios credit cop el jueves 15 y viernes 16 de agosto con tus tarjetas cabal credit cop tenés 25% de ahorro y cuotas en los mejores comercios y si cobras tu sueldo en credit cop 30% de ahorro todo sin tope de reintegro tenés credit cop tenés quien te acompañe banco credit cop cooperativo la banca solidaria promoción destinada a la cartera de consumo ejemplo de reintegro en un consumo de 12.000 pesos se reintegrarán 3.000 pesos o 3.600 pesos si acredita sus saberes en el banco sin tope de reintegro consulte comercios adheridos cantidad de cuotas y condiciones en www.bancocreditcop.com cada vez que me preguntan en qué invertir lo primero que pienso es tranquilidad y rentabilidad por eso la mejor alternativa es invertir en un plazo fijo y banco colombia siempre tiene una de las mejores tasas del mercado antes de decidir dónde invertir averigua cuánto te paga banco colombia querés ganar más con tus ahorros dale entra en www.plazofijocolombia.com y descubrí tu mejor inversión banco colombia tu primera opción cartera de consumo para más información sobre las tasas vigentes modalidades y condiciones ingresa en www.bancocolombia.com si te queda corto el sueldo o largo el mes nosotros podemos ayudar a organizarte cobra tu sueldo en banco galicia y pedí un adelanto de sueldo desde online banking sección préstamos es muy fácil y se te acredita en el momento conoce más en banco galicia punto com cartera de consumo préstamo adelanto de sueldo solo para clientes galicia para más información consulta en www.bancogalicia.com icbc comercio exterior la potencia para hacer del mundo su negocio porque somos los únicos que realizamos misiones comerciales enfocadas en sus necesidades porque tenemos icbc multipay comercio exterior la mejor plataforma multimoneda paperless y mobile del mercado conozca más en comex.icbc.com.ar icbc es una sociedad anónima bajo la ley argentina sus accionistas limitan su responsabilidad al capital aportado Grupo Petersen desde 1920 construyendo el país planificas un congreso convención encuentros de familias o simplemente unos días en un relajante spa a metros del mar pensá en RCT 230 departamentos con cocinas equipadas 1200 plazas en un predio de casi 5 hectáreas con una frondosa arboleda spa dos amplios balnearios en la playa con acceso exclusivo salón comedor dos restaurantes y uno tercero frente al bar una pileta cubierta semiolímpica más otras dos descubiertas espacios para niños cine teatro para 300 personas dos megasalones de usos múltiples para más de 600 personas cuatro ofes anfiteatro varios quinchos de libre acceso estacionamientos propios oficina bancaria RCT demasiados atributos para un solo aviso elegí digital y paga menos obtení un 20% de descuento en los impuestos inmobiliario automotor y embarcaciones deportivas conoce más en arva.gov.ar arva agencia de recaudación buenos aires provincia tu esfuerzo transforma en telecom seguimos invirtiendo en la mejor tecnología para brindar soluciones integrales que hagan plena la vida digital de las personas los hogares las empresas y las ciudades telecom argentina 3 2 1 play llegó movistar play ahora los que somos movistar tenemos series y películas gratis para ver donde sea si tenés internet movistar o plan móvil solo tenés que descargar movistar play es gratis dale play a disfrutar movistar elegí todo válido del 1 del 3 al 31 del 8 del 2019 más info en movistar.com.ar barra movistar play un banco diferente banco hipotecario rofex innovación continua al servicio del mercado de capitales city la institución financiera más global del mundo desde 1914 acompañando el crecimiento del país elegí digital y paga menos obtení un 20% de descuento en los impuestos inmobiliario automotor y embarcaciones deportivas conoce más en arba.gov.ar arba agencia de recaudación buenos aires provincia tu esfuerzo transforma bueno escucharon a José Carabajal más popularmente conocido como El Sabalero que es el autor de Chiquillada aquí en la Argentina se conoció mucho más por Leonardo Fabio otro aquí no extraño mirá te emocionaste vos ahí le hice la última nota que en vida a Fabio se le hice yo mirá qué iba a decir bueno te cuento algo si querés los compromisos dale Banco Santander anunció el lanzamiento de EU una propuesta pensada íntegramente para los millennials a partir de ahora los jóvenes universitarios y recién graduados podrán acceder a una línea de crédito sin requisito de ingreso también les cuento que el aeropuerto internacional ministro Pistarini obtuvo el primer puesto de América Latina por su servicio de wifi en una encuesta de satisfacción de uso de internet de los pasajeros realizada por ASI el Consejo Internacional de Aeropuertos y también la Asociación Civil de Aseguradores de Vida y Retiro de la República Argentina Avira se complace en anunciar un nuevo récord en su concurso de creatividad generando conciencia aseguradora que en esta su quinta edición ha convocado a estudiantes de todo el país y entregará 175 mil pesos en premios estoy diciendo que también la cantó acá Jorge Cafrune mirá vos no sabía eso yo no tengo memoria por lo menos auditiva de haberse la escuchado a Cafrune bueno Día del Niño ya tienen los regalitos ustedes que tienen niñitos ya están ¿no? el homenaje los regalitos nada me faltan los del Audi los del Audi yo sí tengo regalitos bueno espero que los que puedan precisamente cumplir y honrar a los chicos los chicos están muy ilusionados con que alguna cosa recibir el domingo así que tenganlo en cuenta nosotros nos vamos a despedir porque ya es la hora de despedirnos es más nos estamos pasando un poquito gracias como siempre a Belén en la locución gracias Pilar en la producción periodística gracias a Gerardo en la operación técnica gracias a ustedes por su paciencia gracias a Ecomedios por abrirnos este espacio y tenemos una cita para volvernos a ocupar de tus problemas que son los nuestros y esperemos que sean bastante menos la semana que viene aquí por Ecomedios el próximo viernes a las 22 en perspectiva y con equilibrio en el blanco un espacio de el tablero producciones conduce Javier Blanco ¡Gracias!